Hola que tal amigos DanielM41 con ustedes, seguimos con 3Stream, voy a agarrar a este huevón, al pelón, Cal Nappy, esto es ya otro, estamos en el circuito pro, pro and circuit, arroyo grande, tengo disponible acá dos patines, obviamente vamos a comprar este, perfecto, ahora sí, entonces esta es la primera carrera de la temporada pro am, así se llama pro am, bueno como vemos acá hay personajes nuevos, hay personajes nuevos, hay algunos de los viejos, pero también tenemos nuevos compitiendo con nosotros y por supuesto este también que seleccioné yo, al pelón este que está acá, ok bueno este es arroyo grande 2, arroyo grande 2 debe tener muchas modificaciones porque, ya esto es otra temporada y la verdad que debe ser más difícil, ok bueno, vamos a tratar entonces de llegar al primer lugar para obtener la mayor cantidad de puntos, y ganar esta temporada, sabes que yo voy a tratar de no hacer puntos más bien porque yo creo que ya compré los patines que necesitaba, allá aparecían otros pero no sé qué cantidad de puntos van a necesitar, solamente voy a hacer los necesarios porque no quiero caerme por ahí y que me lleguen a pasar, ok, así es mientras mantenga la primera posición, ok, mierda, este si anda como una bala, esa mierda, 64, 65 millas por hora, 67 mierda marico, mierda, ay, 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 coño, ya me frené aquí en esta verga, ok, 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 mira aquí tengo para hacer tundidos, ok, 700, nada mal, perfecto, sí, entonces voy a hacer nada más los puntos, mierda, pero esta puta de dónde salió, toma, toma, la tumbé, que malo soy, muy bien, ya, 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 no mucho, no mucho, no hay que abusar tampoco, ay, 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 no me quiero imaginar cuántos huevones se van a caer ahí, mierda, ya me golpeé, ok, ay, no, coño, de huevón, párate, 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 rápido, eso es que nos van a alcanzar, nos van a alcanzar, vamos, mierda, mira huevón, o sea, me caí y todavía no, no me alcanza, ahorita pasan todos ahí como una bala, por el lado, ay, 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 coño, así que me voy con esa mierda, a ver, ok, perfecto, digo que esta, esta, este circuito ya debe estar llegando a su final, por acá debe estar a la meta cerrada, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, listo, first place, first place, ok, bueno, vamos a dejar esto hasta acá, se despiden en el EP4-1, sí, nos vemos en la próxima carrera, ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like, suscribirte si eres nuevo en el canal, también puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales Facebook y Twitter, lo cual está en la descripción de este video, DanielM4A1 Gameplays y algo más.